Número 3. Con esta lámpara de cabecera puedes poner una luz perfecta en todas las situaciones. El brillo es ajustable de acuerdo a sus necesidades. También puedes ajustar la hora de encendido de la lámpara. Esta lámpara de cama LED es un regalo ideal para amigos y familiares. Número 3. Producto certificado por la CE. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 2. Dos hermosas lámparas de cabecera con función táctil. Elección de tres niveles de brillo que pueden ser fácilmente ajustados para satisfacer diferentes necesidades. Las lámparas incluyen una bombilla de bajo consumo. La pantalla de la lámpara está hecha de tela, lo que permite que la luz se propague bien, creando un ambiente cálido y tranquilo, ideal para leer y dormir. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto. Número 1. Dos hermosas lámparas de cabecera con un diseño clásico escandinavo. Este modelo de lámpara está pensado para ser compacto y simple en su diseño. Una armoniosa combinación de madera y lienzo. Las lámparas proporcionan una iluminación adecuada para el dormitorio. La estructura de la lámpara está hecha de madera natural, que es fuerte y duradera. Las bombillas de LED están incluidas en el paquete. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción.